Siempre hay que pensar primero que nada en el niño, en la salud mental. No lo podrás creer, Julian Hill le manda un mensaje completamente controversial a Vicente Uribe, el nuevo novio de Marjorie de Sousa. Quédate con nosotros aquí en Famous Class Up hasta el final para que conozcas a fondo todos los detalles de esto que está sucediendo. Amigos, a principios de este 2021 conocimos uno de los chismes más picantes del mundo del espectáculo y era acerca de la nueva pareja de Marjorie de Sousa, un empresario y también millonario que le complace todos los caprichos en la venezolana al punto de que Marjorie de Sousa se siente tan cómoda en esta relación que no únicamente se fue a vivir a Cancún por el millonario gastronómico sino que a todo esto le sumamos que Marjorie de Sousa obliga al pequeño Matías a que le diga papá al señor Vicente Uribe al punto de que esto pues ya es completamente cierto y confirmado por el mismísimo empresario quien dio una entrevista hace algunos días. Pero realmente la incógnita más grande de todo esto es que piensa el verdadero padre del pequeño Matías, Julian Hill. Julian nos sorprendió a todos diciendo lo siguiente. Siempre hay que pensar primero que nada en el niño, en la salud mental. Para Julian Hill el hecho de que el pequeño Matías le llame padre a Vicente Uribe no significa absolutamente nada incluso Julian Hill está totalmente de acuerdo si el pequeño Matías toma esta decisión debido a que desafortunadamente Julian Hill ya no forma parte de la vida del pequeño. Todos estamos conscientes y conocemos y sabemos que la figura paterna que soy yo no puede estar. Recordemos que hace algunos meses Julian Hill perdió completamente la custodia y la patria potestad ante los juzgados en contra de Marjorie de Sousa. Esto significaría que él no podría tener contacto con el pequeño Matías hasta que el niño cumpla 18 años y sea él especialmente quien tome la decisión de hablar con su padre. Por el momento pues hasta Julian Hill le pusieron una orden de restricción ya que él llamaba constantemente a Marjorie de Sousa y pues la venezolana simplemente se cansó de esto. Julian Hill continúa en esta entrevista diciendo lo siguiente. Estoy totalmente de acuerdo que sea José, Pedro, Diego, Vicente, el que sea, que esté en la vida de Marjorie. Julian Hill dice que está completamente de acuerdo en que el pequeño Matías le llame padre a Vicente. Sin embargo, una de las cosas en las que él no estaría de acuerdo es que Marjorie esté con un hombre y con otro y de repente pues esto pueda causarle un daño psicológico al pequeño porque al final no va a tener ninguna figura paterna. Para Julian Hill dice que es sumamente importante que un niño crezca con una figura paterna que le puede enseñar muchísimas cosas en la vida y entre ellas pues también que le represente como un mejor amigo y también que le dé muchísimo cariño. Julian Hill está totalmente de acuerdo con esto y así lo confirma. Entonces, para mí la verdad, si él va a estar presente en su vida y va a ser la figura paterna, adelante. Una de las cosas que Julian Hill nos revelaba durante esta entrevista es que hace algunas semanas él atravesó por una situación muy difícil ya que saldría positivo para la afección respiratoria. Incluso él llegó a pensar que si perdía la vida, desafortunadamente su hijo nunca iba a conocer la verdad. Esto era una de las cosas que a él más le duele porque ni siquiera tenía la oportunidad de tener una última llamada con su hijo. Actualmente él dice que está totalmente abierto a que Marjorie de Souza en cualquier momento le mate un mensaje para ir a ver a su pequeño o incluso que le dé aunque sea una hora para él poder disfrutar del pequeño. Julian Hill también nos comenta que antes Marjorie de Souza ponía la excusa de que esto no se podría hacer porque había un juez de por medio de terminando una sentencia. Pero ya todos estos pleitos en los juzgados terminaron, pero lo que no termina es la mala actitud y la mala vibra de Marjorie de Souza. Julian Hill dice que respecto a trabajar nuevamente con la venezolana, él no quisiera porque no quisiera involucrarse con esta persona nuevamente, de verla frente a frente porque no se sentiría cómodo. Y estamos completamente de acuerdo con el puertorriqueño. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de todo este tema? ¿Están de acuerdo con el pensamiento de Julian Hill hacia que él acepta que el pequeño Matías le llame padre a otro hombre? Los leo aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Close Out.